La fiesta de las provincianías lo que hace es unir a toda la etnia que tenemos en Ushuaia y en Tierra del Fuego con relación a la gente que ha venido de otras provincias y vive acá. La fiesta de las provincianías se hace ya hace 24 años, tiene una resolución municipal, o sea que el Consejo Deliberante lo tomó como resolución, está dentro del presupuesto del Consejo Municipal y lo que hacemos ahí es dividir las provincias y presentar estande todas las provincias. Todos los años se han presentado 22, 23 provincias, 20 provincias, pero este año hemos decidido para mantener un poco todo este ritmo de que la pandemia todavía no se ha ido y tenemos que cuidarnos entre todos, hacerlo por regiones. Entonces solamente van a haber 7 estandes de las 7 regiones de la danza de las provincias. Esto se va a estar haciendo en el Esterfadul el día 19 de noviembre a partir de las 20 horas y ahí también van a encontrar que cada región tiene un representante en la música y en la danza. La idea es mostrar todo lo que se puede hacer a partir de las provincias y a partir de todos los enseres que han traído cada una de las personas que viven acá. Están los jujeños, los salteños, están los santafesinos, hay chaqueños, hay correntinos, hay sanjuaninos, hay mendocinos, hay gente de Tierra del Fuego. Entonces todas las regiones van a estar siempre bien representadas. ¿Va a haber bailes típicos y también gastronomía? Sí, la idea es, si nos dan el permiso especial y con la gastronomía que se pueda vender, va a haber gastronomía en cada una de las regiones de la provincia que está suscitando esa región, que está representando esa región. ¿Y en el caso de los bailes culturales? Todos los bailes van a representar a diferentes provincias, y están invitados y casi siempre están todos los ballets de acá de Ushuaia y bailan danzas típicas de cada una de las provincias. ¡Gracias!